El Colegio de Arquitectos Bueno, vamos a hacer un poquito de historia y contar que hace varios años por un convenio del Colegio de Arquitectos con el municipio de la ciudad se hizo un estudio de las obras arquitectónicas de la ciudad que podían ser consideradas patrimonio y así salió una ordenanza, la 4847 en el año 2003 que calificó como obras de patrimonio arquitectónico una serie de edificios que tenían que ver con la historia de la ciudad La mayoría de ellos son los edificios más antiguos de la ciudad pero también hay otros que son característicos de una determinada época a lo mejor son de la década del 50 o la década del 40 pero que son de una arquitectura característica son muchos edificios que son considerados patrimonio la mayoría de ellos o todos ellos propiedad privada quedaron algunos afuera por un olvido o porque no sé, en su momento no se tuvo en cuenta como fue el Banco Nación que es un edificio muy emblemático de la ciudad y este edificio lo que fue Casa de Ramos Generales y luego Hotel y hoy el Centro Cultural de la Ciudad uno de los centros culturales de la ciudad entonces pensamos en hacer una ordenanza para incorporar esos dos edificios a la ordenanza anterior pero allí surgieron otras iniciativas trabajamos en una comisión de patrimonio que está integrada por arquitectos del Colegio de Arquitectos hoy está Graciela acompañándonos arquitectos de la municipalidad otros arquitectos también del Colegio y evaluamos otros edificios salieron ahora durante este año en el mes de agosto dos ordenanzas una que declara patrimonio al Banco Nación al Centro Cultural Plaza y a las dos capillas del medio rural y otra que declara patrimonio arquitectónico a la Capilla San Jorge bueno, ese era un poco el objetivo de esta reunión que todos tuvieran conocimiento de ello y que pudiéramos entregarle la ordenanza para el conocimiento de ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!